Cuando piensas en un campeón olímpico, regularmente piensas en un atleta que tomó más de una década para llegar a la cúspide de su deporte. Necesitan desarrollar músculos y una fortaleza mental para afrontar la presión de unos Juegos Olímpicos. Jamás imaginarías a niños siendo lo mejor del mundo, pero aunque sea difícil de creer, así ha sucedido en algunos casos. Estos son los 5 medistas de oro olímpico más jóvenes de la historia. Antes de convertirse en una de las mejores tenistas en el mundo y mucho antes de apoderarse de 3 torneos de Grand Slam, la joven Jennifer Capriati se colgó el oro a nombre de Estados Unidos en los Juegos de Barcelona 92 al derrotar a la también legendaria Steffi Grau. El japonés Miyazaki se llevó a casa el oro en los Juegos Olímpicos de 1932 al ganar en los 100 metros libres varoniles, pero Miyazaki no acabó ahí, pues el día siguiente logró ganar oro en relevos de 4 por 200. Increíblemente, después de este logro, decidió retirarse y falleció en 1989 a los 73 años. Mocheano fue parte de las conocidas como las Siete Magníficas, el primer equipo norteamericano que se alzó con oro en las competencias de gimnasia por conjuntos femeninos. A pesar de su éxito prematuro, decidió retirarse en el año del 2000. Representando a Rumanía en los Juegos Olímpicos de 1976, la impecable actuación de Nadia Comaneci le valió acreditarse el primer 10 perfecto en la gimnasia olímpica. En total, Comaneci logró colgarse 5 medallas doradas. El oro de Marjorie Gestring ha vencido las pruebas del tiempo, al seguir siendo 84 años después la persona más joven en ganar una medalla olímpica de oro en clavados desde plataforma de 3 metros. Debido a la Segunda Guerra Mundial, imposibilitando realizar las Olimpiadas de 1940, el Comité Olímpico Norteamericano le dio una medalla de oro en su honor.